hola 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 mi gente un placer saludarles a todos estamos aquí nuevamente para informarles de un remedio o una mezcla efectiva para acabar con las cucarachas, ácido bórico y esta crema de maní, vamos a hacer una liga y se lo ponemos por lo menos tres veces en la semana depende de cuánta cantidad de cucarachas que vean en su casa, mosca también si se la comen van a eliminar todo eso aquí tenemos ya ácido bórico, este es el polvo blanco y esta es la crema de maní, vamos a ligar esto usted lo pone donde si hay niños pequeños, niños, póngalo donde ellos no lo alcanzan esto usted lo va a ligar bien que quede bien mezclado, a mi gente después que usted tiene la buena mezcla con ácido bórico y la crema de maní, usted puede hacer bolitas así, usted va a tirar esa bolita, puede ser hasta de la estufa adentro de la estufa donde los niños no la alcanzan, usted hace bolitas así usted lo va a hacer esto, por lo menos con bolitas así puede durar hasta una semana con eso puede durar si son chiquitas las bolitas que usted va a hacer, hágalo por lo menos dos veces a la semana o tres y usted va a acabar con las cucarachas rápidamente, hasta los ratones se van señores, hasta los ratones se van de paro si hay ratones ustedes hacen muchas bolitas así, ya después que hacen la liga, después que ustedes hacen la mezcla con esto ácido bórico y la crema de maní ya ustedes saben, espero que el video les resulte bueno, que ustedes resuelvan también bueno si lo hacen así como está aquí van a resolver, así que suscríbase en el canal, den like y compartanlo señores nos vemos en otro video